¡Ay no! ¡Estoy ciego! ¡No veo! ¡No veo! Inocente palomita Inocente palomita Llevo seis semanas guardando este bote de leche junto a la estufa ¡Caíste! Vas a morir, Homero, te voy a hacer una Mucho ruido y pocas nueces Te voy a hacer una buena broma No podrías hacer una broma ni a tu padre Aunque de eso dependiera tu vida, muchacho ¡Qué asco! ¡Ah, qué noble visionario inventaría el Día de los Inocentes! Como en la noche de brujas y la Navidad El Día de los Inocentes nace de los rituales paganos ¡Benditos paganos! Para ellos el Año Nuevo en este mes ¡Sangre para Val! ¡Sangre para Val! ¡Sangre para Val! Los cristianos cambiaron el calendario y ridiculizaban a los que no lo hacían ¡Feliz Año Nuevo! Hola, pagano El Año Nuevo fue hace tres meses Pero toma un regalo de todas formas ¡Es sangre de carnero para su ceremonia sin Dios! ¡Inocente palomita! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! Esa no es la historia del Día de los Inocentes, pero es bonita Papá, yo estaba contando la historia ¿Ah, sí? El holandés frito, lo que pueda comer por el cubierto Y ahí está la pesca del día ¡Ánguilas inmundas! Desde hoy voy a exigir que usen red para el cabello ¡Qué mal! Tengo que hacerle la broma antes de que acabe el día ¿Pero cómo? Debe tener un punto débil ¡Oh, cerveza! Mi punto débil Mi talón de Aquiles diría yo ¡Cerveza! ¡Claro, la cerveza! Pero, ¿cómo la uso? ¡Oh, qué bueno que no agité más esta lata! O me hubiera visto inocente el Día de los Inocentes, precisamente Ferretería de Springfield ¡Eso es sólo para los clientes! Oiga, ¿sabía que allá afuera hay un hombre regalando televisores? ¡Ah, gané el concurso de las pizzas! Inocente ¡Ay, qué barbaridad! Tengo mucha sed Bueno, ¿qué se le va a hacer? Este es un anuncio de servicio público El exceso en el consumo de alcohol puede causar lesiones en el hígado y cáncer en el recto ¡Cerveza! ¡Inocente, palo! Parece que hubo una explosión en la casa de los Simpson Olvídalo, está a dos calles Parece que sale cerveza de la chimenea Procedo a pie Pide clave 8 Necesitamos bocadillos Repito, bocadillos Señora Simpson, temo que su esposo ha muerto Inocente, palomita No, no, está vivo Aunque nunca podrá volver a caminar No, no, está vivo